Buenas noches, bienvenidos a las 8.45, hoy es día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font estamos preparados para arrancar con la primera conversación de la noche que tiene por interlocutor al expresidente Álvaro Colón. Presidente, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. El señor Colón ha sido hoy motivo de muchas menciones a partir de que almorzó con el presidente electo Jimmy Morales. Y esta noticia se ha difundido rápidamente, sobre todo ha generado muchos comentarios en redes sociales y en las interacciones que los diferentes medios tienen con sus respectivas audiencias. Gracias por acompañarnos, ese es el tema principal del que vamos a hablar en esta noche, pero hay mucho de qué hablar con el expresidente Colón. Presidente Colón, ¿cuál fue el motivo de la visita suya, de la reunión mejor dicho, con el presidente Morales? Hoy como a las 10 y media, 11 de la mañana me llamaron para invitarme a almorzar con el presidente Morales y yo acepté. ¿Quién fue el intermediario? Fue Alfredo González Gamarra. Alfredo González Gamarra es un empresario de radios, sobre todo en el occidente. Nosotros le decimos Miguel, muy bien. Sí, yo tenía mucho tiempo de no hablar con Alfredo, yo estaba bastante alejado de la política diaria, pero me pareció un acto de responsabilidad y de respeto. Él es el presidente electo, fue electo por los guatemaltecos, no pretendía hacer una reunión secreta, ni mucho menos, sino, sí discreta, yo mismo pienso que lo que está haciendo es escuchando a personas, él me contó que había hablado ya con varias organizaciones sociales, con algunos expresidentes, y lo que quería era escuchar y oír las opiniones de la coyuntura y la crisis y toda la cuestión. ¿Cuál es la preocupación que le planteó a usted el presidente Morales? Honestamente no me planteó alguna preocupación en particular, pero sí toman algunos temas. En mi opinión fue una conversación como de Estado, no nos conocíamos. El tema internacional, toda la relación con el SICA y todo el sistema de integración centroamericano, la relación con México, con Colombia, con Estados Unidos, con Europa. El tema de salud, lo platicamos, lo conversamos. El tema del consenso nacional, de que de alguna manera esta coyuntura necesita oxígeno en que haya un consenso nacional, fundamentalmente eso. ¿Y cómo se consigue un consenso nacional en un país en el que los 15 millones de habitantes parecemos tener una opinión distinta entre sí? Y además, con el agravante de una campaña sumamente áspera. Correcto. Yo creo que hay que reconocer que el contexto nacional está complicado, desde cualquier punto de vista que uno lo vea, está complicado, es complejo. Y yo creo que todos debemos aportar lo que podamos aportar a generar en las condiciones de un ambiente más armonioso, más de consenso. Debo confesar que una de las características que me llamó la atención de hoy, del almuerzo, es su capacidad de escuchar y su capacidad de tolerancia. ¿Usted en algún momento le mencionó esos comentarios tan acres que él realizó en contra de la Unidad Nacional de la Esperanza y de lo que él llamó la vieja política durante la campaña? No, ni lo tocamos. ¿Y a usted le parece, digamos, que después de esas críticas hacia su gobierno y hacia el partido que usted fundó, él se reúna con usted, es objeto merecedor de críticas o más bien de lo contrario? Yo lo veo como acto de madurez, tanto de parte de él como de parte mía. Cuando uno llega a esos niveles de la presidencia, uno tiene que estar consciente que las críticas van a estar a la puerta ahí nomasito. Y que un proceso electoral genere esa clase de críticas. Y yo leí, creo que en un Twitter tuyo, que es lo más normal del mundo que se reúna a un presidente electo con expresidentes. Nuevamente la coyuntura nacional complica un poquito la interpretación de esas mismas reuniones. No se programó una nueva, no hubo compromisos, no hubo... Pero en Guatemala es objeto de críticas esa reunión. ¿Cómo le respondería a usted a quienes lo critican? Quienes lo critican sobre todo dicen, ¿por qué se reunió con alguien que antes criticaba, cuyo gobierno antes criticaba? Ay, sería difícil encontrar un político que no se haya reunido con alguien que lo haya criticado. La política es política, si uno está a ese nivel de la presidencia, es presidente de todos. Incluso de los que le critican. Claro, claro, yo creo que eso es un acto maduro, de política madura. Si uno pone el hígado antes que el cerebro, le va a ir mal en la presidencia, seguro. Bueno, cambiemos un poquito de tema y pasemos a otras cosas más que le interesan a nuestros televidentes. Por ejemplo, el caso de Gustavo Alejos. Es decir, ¿qué impresión le da que a este procesado, quien era su hombre de confianza, su brazo derecho en su gobierno, su secretario privado? Ya lo dije en este medio hace un buen tiempo. Es una situación incómoda. Todos somos responsables de nuestros actos, de nuestra, en el caso de ejercer funciones, de nuestras funciones. Y yo esperaría que se aclare la situación. Yo creo que CICIG, y yo apoyé CICIG antes, durante el gobierno, y lo sigo apoyando. Y creo que CICIG y el Ministerio Público están haciendo un excelente trabajo. ¿Usted siente responsabilidad por los hechos que se le imputan al señor Alejos, en el sentido que usted lo llevó a una posición privilegiada en términos políticos? Mira, yo durante mi gobierno, al que encontramos fuera de la ley, lo sacamos e inclusive lo mandamos a la cárcel. Yo en ningún momento descubrí algo anómalo, algo ilegal, algo en el trabajo de Gustavo. Pero usted escuchaba las críticas durante su gobierno, por ejemplo, respecto a la proveeduría onerosa de medicamentos al Estado, inclusive de la empresa que él representaba. Bueno, pero en la gestión creo que hay que diferenciar algo bien importante, el seguro social. Ningún gobierno ha respetado la autonomía del ICC como la respetó yo. Yo dejé las autoridades que dejó el presidente Berger, de hecho lo volví a nombrar, porque se está haciendo una gestión, jamás manoseamos el ICC ni en sus inversiones, ni en su dirección, etc. Entonces, en el caso del Ministerio de Salud, los distintos ministros han ejecutado su presupuesto y en gabinete o en la presidencia no se hablaba nunca de licitaciones y de eso, excepto aquellas que por alguna razón salían con algún problema público. Y se veía la parte política, pero la parte ejecutiva era de los ejecutores, de secretarías, ministerios, institutos, etc. Y en el caso particular de Gustavo, obviamente fue mi hombre de confianza muchos años. Es una situación incómoda, pero yo lo siento muchísimo por su familia, su padre, su hermano. Pero la ley es la ley y hay que aclararlo. Ok. Ahora, pasemos a otro tema más, el tema de las elecciones. ¿Qué futuro le ve usted a la UNE luego de la derrota frente a Jimmy Morales y a un partido que por primera vez participa en las elecciones? Y un candidato que por primera vez participa en el balotaje y gana. Yo creo que este proceso electoral, no, los procesos electorales son distintos unos de otros. Pero este en particular fue totalmente distinto a lo que yo viví o a lo que yo participé. Creo que hubo un fuerte voto en contra del sistema político. Creo que el presidente Morales supo manejar su liderazgo. Y ya el pueblo decidió, hay que apoyarlo a él. Yo esperaría que el partido, ya Sandra anunció que va a ser una oposición constructiva, etc. Y creo que es lo que hay que hacer. ¿Usted sigue participando dentro de la Unidad Nacional de la Esperanza? Yo estoy como presidente vitalicio, pero en el graderío y allá afuera de la estructura. ¿Y está interesado en volver a participar en la UNE? Yo sí. ¿Hay una corriente de seguidores suyos adentro de la UNE? Hay un grupo que le llaman albaristas y en los partidos siempre hay grupos. Yo pensaría que la UNE, si uno hace un análisis político, pero también estadístico de la UNE. La UNE es el único partido que ha entrado a la segunda vuelta dos veces en la fuerza política más grande del país. En el Congreso, si uno suma Congreso, alcaldes, etc. Ahora, de acuerdo, pero también estadísticamente, tomando el mismo argumento de la estadística, es decir, por cada voto de la licenciada Sandra Torres, fueron dos votos del licenciado Jimmy Morales. Nuevamente, ahí se dio una coyuntura muy particular en estas elecciones. Yo pensaría, y esto lo digo a título personal, que la reingeniería que la ciudadanía está pidiendo del país la debe hacer también todos los partidos políticos, incluyendo la UNE. ¿Y esa reingeniería incluye la sustitución del liderazgo de Sandra Torres? Creo que esa es una decisión de la Asamblea General, etc., pero creo que deberá ser un producto de un análisis, una autocrítica interna. La socialdemocracia tiene un principio que es la autocrítica permanente de sus instituciones. Y yo creo que es obligado una autocrítica, qué pasó, por qué se dio, etc. Y creo que ahorita es muy pronto para hacer ese análisis completo. Pero lo que parece haber dejado el proceso electoral en Guatemala es la convicción de que los políticos de antes han quedado desterrados por el electorado. El mandato contundente que se le da al presidente Morales está basado sobre todo en que él es la novedad dentro del sistema. Y además la promesa y la garantía en su lema de que no es corrupto ni ladrón. Correcto. El ser humano tiende a generalizar y a meter todo en una canasta. Y creo que es la historia la que deja determinada cantidad de personas o vigilaciones en una canasta y la pasa a otra. Eso me está diciendo usted que cree que sí pueden sobrevivir algunos políticos... Ah, yo pensaría que sí. ...anteriores al 2015 pueden sobrevivir hacia el 2019. Hay muchas personas que han participado en política y yo creo que van a sobrevivir. Y va a depender mucho de que sepan interpretar el clamor ciudadano. Por ejemplo, ¿alguien como Manuel Valdesón y su partido líder va a sobrevivir desde su perspectiva? Mi opinión personal es que va a ser complicado que sobrevivir. ¿Y para Sandra Torres va a ser igualmente complicado? Menos, pero... Menos objetivamente hablando o es que está todavía... Va a ser menos complicado que Manuel, para ponerlo en una perspectiva. ¿Por qué? Aguantó la segunda vuelta, le ganó a Manuel. Y yo creo que eso tiene sus créditos. Y su tesonería, su espíritu tesonero, creo que va a tener que ver mucho con esa autocrítica, con el comportamiento, por ejemplo, de la bancada y del Congreso, con la renovación de cuadros. ¿Alguien como Alejandro Sinibaldi, ¿tiene futuro todavía? Ah, no, no creo. ¿Y el señor Chamatey? Tuvo una votación importante. Yo diría que tiene su... Su cosa, su segmento. Le voy a mencionar una última figura que compitió en esta campaña electoral. Suri Ríos. ¿Tiene futuro? Suri ha estado presente en la política por muchos años. No sé cuál va a ser la... No he leído ninguna declaración de a quien pudiera indicar si va a seguir o no va a seguir. Yo diría que, aunque entró tarde a la campaña, también tuvo su votación. Yo creo que... Nos platicamos detrás de Cortina en el otro programa. Creo que aquí lo que hay que hacer es una verdadera reflexión sobre las... Sobre las causas, actores, etcétera, de por qué se llegó a esta crisis. Y ahí, depurar, ahí... Tu pregunta es si yo quisiera regresar al partido. Yo tengo... Es como un... Como un dogma. Y creo que es de mi papá. Él decía que no había que pensar en el primer día, sino que en el último. Y que cuando uno ya cumplía su misión, se debería... Era tan sabio saberse retirar como saber entrar. Y yo sí creo que... Yo tengo un futuro electoral. A mí no me interesa el Congreso, no me interesa una alcaldía, etcétera. Entonces, lo más sano para el partido es que uno se retire y dejar que los cuadros nuevos tengan posibilidades de ascender. Dentro del partido, ¿quiénes ve usted como estrellas ascendentes? Yo veo un Carlos Melo Carlos. Veo una actividad muy buena de Aroldo Rodas. Juan Alfonso de León. No sé si todavía está el grupo albarista. O sea, si está activo el grupo albarista. Una Ana de Méndez. Es realmente una buena ejecutiva. ¿Ve al presidente Morales tomando en cuenta algún cuadro de la Unidad Nacional de la Esperanza para su gobierno? ¿Discutieron de eso el día de hoy? No. No se va a mencionar. No. ¿El presidente habló de sus dificultades para integrar gobierno? Yo creo que tiene las mismas dificultades que tiene cualquier presidente electo. La presión de su gente, dos, tres, cuatro, cinco personas que se creen ya ministros. Entonces, me imagino, pues, pero de ese tema en particular, lo único que hablamos fue que la UNED podría jugar algún papel. Como estabilizador. Como estabilizador, particularmente en el Congreso, pero eso era una relación directamente con el partido, no conmigo. ¿Y qué impresión le queda a usted de que el presidente electo haya retirado a su equipo negociador del presupuesto 2016? Él, por supuesto, aún no cuenta con una banca, tiene diputados electos, pero ellos ingresan hasta la nueva legislatura. Sinceramente, eso es lo correcto. ¿Retirar? ¿Por qué? Bueno, estoy asumiendo. No lo hablamos hoy, ni siquiera lo tocamos. Pero creo que si se retiraron fue por algo. Y ese algo puede ser que ya no había mucho que negociar. No negociar, sino plantear. Esa es mi opinión personal. Y yo creo que el Congreso tiene sobre ellos la vista de la ciudadanía. Ellos deberían generar un presupuesto viable y un presupuesto que no le dificulte más la situación al nuevo gobierno. Un presupuesto responsable. Pero esa es función del Congreso. Ahora, presidente, en el caso de la... Bueno, usted ya mencionó que lo ideal sería una unidad nacional alrededor de este gobierno. Pero, ¿qué son los pasos inmediatos que debe tomar el presidente Morales, teniendo como tiene un partido tan pequeño, teniendo como tiene un grupo de colaboradores muy pequeño, teniendo como tiene un grupo, una bancada de diputados mínima dentro del Congreso de la República? A mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo creo que el tener un partido pequeño, el tener un equipo pequeño, también le abre una gran posibilidad de abrirse a los sectores. Y no necesariamente solo a los partidos, sino que abrirse a la sociedad, a toda esta ciudadanía que ha hecho ese gran trabajo en el parque. Y creo que es lo que está haciendo. Por lo que platicamos, él ha estado conversando con mucha gente. Y creo que si el arte de escuchar y el arte de la tolerancia la tiene, como lo vi hoy, él podría armar de veras, de veras... No me gusta copiar cosas del pasado, pero algo así como una instancia nacional de consenso, que no sean solo partidos, sino que sea la sociedad en su conjunto. ¿Se cree que el presidente Morales haría bien en afrontar las dificultades en el Congreso de la República con el respaldo popular? Pedirle a los ciudadanos que protesten frente al Congreso o que se manifiesten con sus representantes en el Congreso para que favorezcan las posiciones que a él le parecen razonables en el legislativo. Él ha sido muy contundente en el sentido de seguir la guía que ha puesto la ciudadanía en no jalar, por ejemplo, diputados de otros partidos. Y si él sigue así y el Congreso no se comporta con la responsabilidad del contexto actual, y eso tendría que ser muy pronto de tomar posesión. Yo creo que él no tiene mucho espacio para esperar si el Congreso va a reaccionar o no. Está pendiente la ley de servicio civil, está pendiente las reformas a la ley electoral, está pendiente la... están trabajando las descontrataciones... ¿La reforma al sector justicia? La reforma al sector justicia, todo el tema del financiamiento del sector justicia que ayer el señor comisionado levantó, levantó polvo. Ahí hay un problema serio. Yo recuerdo en agosto de 2008, nosotros estuvimos haciendo una presentación a los sectores de opinión sobre lo que costaba tener un sistema de justicia, y eso con el comisionado Castro Sala lo habíamos revisado y toda la cosa. ¿Cuánto costaba en aquella época? Solo lo que era gobernación y el Ministerio Público eran más de 3 mil millones de quetzales en el primer año, porque la cobertura de fiscales. En aquel tiempo había un 17% de cobertura en términos de municipios. ¿Y qué piensa usted de la propuesta del comisionado Velázquez de generar un impuesto directo que ayude a pagar la lucha contra la impunidad en Guatemala, es decir, que fortalezca de manera presupuestaria a los órganos de justicia? Les cuento una anécdota. Agosto de 2008, Cartagena. Nos reunimos todo el staff de seguridad del presidente Uribe. El presidente Santos era el ministro de la Defensa. Y hoy había a la gente de aquí que empezamos toda la colaboración entre Colombia y Guatemala. Y por pura casualidad era el foro económico, y aprovechamos el foro económico para tener esas reuniones. Y en los pasillos nos encontramos a dirigentes de CACIF. Y me pidieron si podía ir a la cena. La reunión fue una cena bastante amplia. Yo les dije, por mí no tenía P, no había clavo. Llamé al presidente Uribe y me dijo que con mucho gusto. Ahí el presidente Uribe y el actual presidente Santos, cuando preguntaron cómo había hecho para recuperar la seguridad de Colombia, el sector privado aumentó los impuestos. Se lo dijo parejito. ¿Y cómo reaccionaron los guatemaltecos? Ya no volvieron a preguntar nada. Entonces yo creo que la propuesta a Colombia le ha funcionado bien, porque es un impuesto directamente para la seguridad. Es una contraparte, eso comenzó como una contraparte al Plan Colombia también. Correcto. Correcto. ¿Y creo que es entonces usted futuro a esa propuesta de impuesto que hace...? Yo creo que es una alternativa viable. Creo que es una alternativa que podría generar armonía en el sector privado, el sistema de seguridad, el gobierno, justicia, etc. Yo sí lo veo viable. Yo sé que a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie. Presidente Colón, muchas gracias por acompañarnos hoy a las 8.45. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para discutir sobre la crisis que ya se ve venir en el transporte urbano, en el transporte colectivo en la ciudad de Guatemala. Ya venimos.